9.39 minutos de esta mañana, hoy tempranito, bueno, además de todos los pronósticos sobre el tiempo, les decíamos que íbamos a tener importantes visitas a lo largo de la mañana, que volvíamos a poner sobre la mesa temas de discusión, de polémica, de debate en nuestro país, como lo fue en su momento y retorna de alguna manera el derecho de los uruguayos en el exterior a poder decidir en elecciones nacionales. Nuevamente el tema del voto, a través del sentir de uruguayos retornados, otros que aún viven en el exterior, junto a referentes locales que vuelven a hablar sobre el tema del voto de los uruguayos que viven en otros países. Hubo actividad este fin de semana que tiene que ver con ello y vamos a recibir a Belela Herrera, ex vicecanciller de la República y ex representante de ACNUR, que está justamente integrando este grupo de trabajo por el voto de los uruguayos en el exterior. Bienvenida, Belela, un placer realmente tenerla aquí. Muchas gracias. La primera pregunta que debería decir, porque obviamente puede llamar a confusión, no todos podemos recordar o tener memoria de los sucesos recientes, es que de alguna manera podríamos comenzar esta nota diciendo que esto ya fue saldado en un plebiscito, creo que en el 2009, no recuerdo exactamente, pero creo que fue puesto a consideración de la ciudadanía, cuando creo que en aquel momento se habló del voto epistolar, puede ser. El hecho de que en fecha tan reciente se haya puesto a consideración de la ciudadanía el tema, ¿no inhibe de alguna forma a que volvamos a colocarlo sobre la mesa? ¿Cuáles son los argumentos para volver a hacerlo? Bueno, naturalmente que en ese momento se pretendía poder tener la opción de votar. Muy buenos días, primero. Buenos días, buenos días. Y segundo, no fue planteado como una opción para votar, sino fue una forma que se sugería para votar. Y la verdad que se sabe que los plebiscitos junto con las elecciones nacionales no funcionan. Fue un error grande, además el voto epistolar no da las garantías que puede dar el voto en los consulados, como estamos planteando ahora. Entonces, esto quedó latente porque hace 30 años que estamos reivindicando esto. Somos el último país de América Latina que no tiene ese derecho. Y es un derecho humano porque yo lo he tomado desde siempre con mucha vemencia y mucho compromiso. Tan es así que ahora me fui a Buenos Aires a este acto precioso que se realizó en el Hotel Bau, en la calle Callao, con los uruguayos que están ansiosos de tener este derecho porque me parece además absolutamente determinante en cuanto a la diferencia que hacen con los que pueden pagarse y los que no pueden pagar. Entonces, hay mucha injusticia en eso. Y además una declaración absolutamente contundente de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es el órgano máximo de derechos humanos en el país, que establece que es el derecho que tienen todos los uruguayos de votar, estén donde estén. ¿Qué le responde usted a esa frase tan repetida por aquellos que no están tan de acuerdo con el voto epistolar o el voto consular o el voto en realidad del uruguayo que está en el exterior de decir por qué se fueron y por qué están afuera y por qué van a resolver desde afuera las cosas que pasan acá? ¿La habrá escuchado reiteradamente esa frase? Yo creo que es un sentimiento muy mezquino y que no me gusta reconocerlo en nuestros compatriotas porque nosotros no somos mezquinos. Entonces creo que es una forma de desinterés, una forma de decir, bueno, no, ¿para qué? Ellos andan afuera. No se dan cuenta que están a veces mucho más informados que los que estamos acá adentro porque viven pendientes de lo que pasa en el Uruguay. Y además las remesas que mandan. Constantemente vienen barcos cargados de países como Noruega, como Dinamarca, como Francia, como los países en general que mandan insumos para los hospitales, para las escuelas, cuando hay desastres naturales como hemos tenido muchos en estos años, están constantemente apoyando. Y bueno, y esa diferencia que se establece en el que puede pagar y el que no puede pagar se queda que no sigue siendo Uruguay. Es el voto que busca, se les llama, ¿no? Bueno, sí, pero eso, claro, porque son los que están muy cerca. Claro. Pero eso es una excepción. Lo generalmente son, estamos en todos los países del mundo, nosotros tenemos una diáspora enorme. Pero hay signos muy alentadores. Por ejemplo, en este encuentro que además fue lo más amoroso, diríamos, con los uruguayos, porque además había muchos argentinos que apoyan también nuestro deseo, porque sienten que es un río compartido de dos orillas. Hay una canción que hizo Balvis, que bueno, no le voy a leer toda la canción, se llama Canción con voz. Hizo el amor, es el cauce de un río compartido, cruza muchos maizajes, pero es el mismo río. Bueno, sienten ellos, como sentimos nosotros, que no porque estén del otro lado del río no van a poder votar. Y como eso, en otras partes del mundo. Y entonces en Europa están muy activos, muy, muy activos. Y se ha formado una coordinadora y está, bueno, constantemente un intercambio, porque además con los medios electrónicos que tenemos ahora, los medios que usamos todos, estamos conectados con, pero al minuto, de todo lo que ocurre. Sí, claro, eso es cierto. Entonces, yo creo que es una discriminación y realmente es una violación de un derecho humano. Y lo ha dicho clarísimamente la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo comparto plenamente, que me parece muy mezquino como argumento, cuando exclusivamente, digamos, desde quienes están en la vereda de enfrente, se habla de que el que está viviendo en otro país no tiene derecho a decidir sobre lo que sucede en el nuestro, como si no fuéramos de la misma nacionalidad. Pero también, y le traslado aquí la pregunta, comprendo que se olfatea cierto oportunismo electoral. Y tiene que ver con lo que dijo Danilo. Porque por algo usted ha hecho ya dos veces, menciona que el encuentro fue en Buenos Aires y no en Noruega. Y por algo se habla del voto buquebus. Es decir, ¿qué sucede? Me parece que el tema pasa por el oportunismo. Yo entiendo que los derechos humanos no tienen un momento para ser oportunos o no oportunos. Exactamente. Pero daría la sensación de que el voto de los uruguayos en Argentina está decidiendo elecciones en el Uruguay. Entonces, creo que viene por allí el hecho de que nos pongamos mezquinos y camiseteros en decir, no, que los que viven en Argentina se queden en Argentina, no vengan a decidir el gobierno acá. ¿Puede ser que esté pasando algo coyunturalmente por lo que se está dando? Yo creo que es un error pensar eso. Y yo les puedo dar un ejemplo que tal vez es un poco, bueno, que lo he repetido algunas veces. En la última elección, el candidato Bordaberri, cuando fue a votar, emitió su voto. Y después le preguntó, como le pregunta la prensa siempre, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer después? Entonces él contestó, voy a almorzar con mi madre, con mis tres hermanos que vienen del exterior. ¿Usted cree que los tres hermanos del exterior votaban en el Frente Amplio? Es de suponer que si son hermanos de Bordaberri deben estar convencidos de lo que Bordaberri plantea. Es un ejemplo muy, tal vez muy infantil, pero muestra un poco que no toda la diáspora, no toda la diáspora va a votar en lo que piensa la oposición que va a votar en el Frente. Pasa que en el imaginario y en el colectivo está esa idea del uruguayo que se fue muchas veces y en muchos casos por temas políticos, el exiliado. Entonces como que en el colectivo está esa idea, ¿no? Bueno, está equivocado. Yo no creo que haya nada que pueda demostrar fehacientemente que el que está afuera votaría a una opción u otra. ¿Hay una idea de cuántos uruguayos en la diáspora? Sí, se calcula que es medio millón. Nosotros hablamos... ¿Medio millón? Medio millón. Y están en los lugares más remotos del mundo y más increíbles del mundo porque uno va a los lugares más raros de África, de África. Bueno, lo vemos ahora en el programa de enano de uruguayos en el mundo que en los lugares más insólitos aparecen no uno, sino varios uruguayos. A mí me lamenta que ese programa, que es muy bueno y que yo lo disfruto, que no tenga también la parte de este tema que es tan candente en este momento porque están muy activos en todas partes, en todos lados, en Europa. Bueno, por supuesto, la coordinadora para el voto y el voto en el exterior es un tema que está presente en todos lados. Y complemento a lo de Danilo, ¿y hay idea de cuántos uruguayos están viniendo a votar en las últimas elecciones? Bueno, creo que no hay idea, pero sí estamos muy convencidos de que es una minoría. Es una minoría porque, claro, significa, primero, que si vienen para la primera vuelta, cuando hay dos vueltas, últimamente ha habido dos vueltas, son dos viajes. O se pueden quedar 15 días o un mes para el otro voto, es mucho tiempo, no puede la gente. ¿Qué pasa con nuestros muchachos, los jugadores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Forlán, con nuestros astros? No pueden votar. No pueden votar. Y eso es una discriminación. Es absolutamente, bueno, es inaceptable. ¿Y hacia dónde va, entonces? ¿Por qué todos los demás países tienen voto? Eso quería preguntar. ¿Ustedes recibieron en las últimas elecciones en Perú? ¿Toda Latinoamérica tiene voto? Toda, toda, toda Latinoamérica. O sea que Uruguay es el único país que tiene voto en el exterior. Sí, es el único, claro. Entonces, las colectividades en diferentes lugares. Yo tengo, por ejemplo, como ustedes saben, bueno, tengo a mi hijo en San Pablo y tengo un hijo en Florianópolis. Florianópolis hay un grupo también, está también muy activo, están cerca, pero bueno, pero le significa mucho esfuerzo. No hay ningún vuelo directo, tendría que venir en Omnius y quedarse tanto tiempo para, o bien era una opción o bien era la otra. Porque con esto del balotaje es muy, entonces es realmente muy, muy discriminatorio. Velela, ¿y lo que se propone ahora pasa nuevamente por una consulta popular o...? No, no, nosotros pretendemos que salga este año, porque el año que viene ya es un año más preelectoral, más cercano, están muchos intereses. Yo creo que nuestra fuerza política, que tiene mayoría, que tendría que sacarlo sí o sí. Y hay fórmulas para sacarlo sin la mayoría absoluta. Y a eso es lo que estamos apoyando. Pero no se expone... Hay grandes juristas que se han pisado en eso, por ejemplo el doctor Pérez Pérez, también el doctor Martín Rizzo, y otros juristas que expresan que con la sola voluntad de la mayoría actual podemos sacar el voto adelante. Pero ¿no se expone de alguna manera el Frente Amplio, toda la fuerza política, a una fuerte crítica si en el 2009 hubo una decisión popular y ahora lo hace por una vía que ni siquiera es la de la consulta popular? No podemos comparar eso. No podemos comparar. Tenemos que tener la fuerza necesaria para demostrar que no tiene nada que ver ese plebiscito que se realizó junto con la elección con lo que estamos preponiendo ahora. Quiero decirle que nuestra cancillería, dicho por el embajador, director general de Asuntos Consulares, Enrique Muño, junto con otros jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores, han dicho claramente, claramente, que el ministerio está absolutamente preparado y listo porque ha avanzado muchísimo en la parte consular. Como ustedes saben, por ejemplo, ahora los uruguayos pueden obtener la cédula de la entidad, en el lugar donde estén, pueden obtener el pasaporte donde estén. Ese es un avance enorme. Y el presidente Tabaré Vázquez lo ha expresado muchísimas veces el apoyo, primero, a esta iniciativa, a que tengamos el voto en el exterior, y segundo, a los avances hacia la diáspora. Yo me acuerdo que en las elecciones peruanas, por ejemplo, lo que resaltaban, lo que importaba el voto de los peruanos del exterior, que podía inclinar la balanza de uno u otro lado. O sea, le daban una importancia porque siente que son parte, son parte de la ciudadanía de ese país. Y nosotros tenemos que sentirlo lo mismo. Me parece de una indiferencia y de una, no sé, de un sentimiento que no me gusta reconocer en nuestra gente. Que no me gusta, ¿por qué? Porque siento que nosotros somos solidarios. Y hemos sido siempre solidarios. ¿Y por qué? Porque está viviendo al exterior por X razones. Porque además una persona se gana una beca y se va tres meses, y justo le coincide que esos tres meses está afuera y que no puede votar. Y ha sido un militante y ha sido una persona muy cercana a su partido político. Entonces, no creo que... no sé. Bien, lo que me quedaría para cerrar es, para entenderlo bien, ¿se requiere de una reforma constitucional o no es necesaria? Nosotros vamos a apoyar de que no se necesite una reforma constitucional. ¿Que no se necesite? Que no se necesite. ¿Y de qué forma sería? ¿Cómo? ¿De qué forma sería? Sería de forma, como está establecido, como lo apoyan, como dije, los grandes jerarcas, estos, bueno, los abogados. ¿Y los constitucionalistas estos? Sí, los constitucionalistas que sostienen que, con la mayoría que nosotros tenemos, vamos a hacer, de repente, algún otro, porque nosotros tenemos en esta coordinadora, tenemos gente del Partido Colorado y gente del Partido Nacional. Gente que está abuera. Que, de repente, en su... son militantes, ¿no? Que en su partido pueden incidir para que hayan votos, algunos votos más para este deseo que ya es... ya no puede prolongarse más. Son 30 años que estamos en eso. Pero para que quede claro, y disculpe mi ignorancia, ¿qué es? ¿Una ley? ¿Un decreto? Es decir, si no hay una reforma constitucional y no hay un plebiscito, ¿cómo se decide? ¿Cuál es la forma jurídica? Bueno, la forma jurídica es lo que tienen que tratar de trabajar. Es una forma que va a surgir de esta necesidad o de esta declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos que es un derecho constituido, que existe y está constituido en nuestra... en nuestra Código, en nuestro... ¿cómo se dice? Orden jurídico, en la Constitución. En la Constitución, claro. Muy bien. Hemos estado con Beléla Herrera, hemos hablado sobre lo que ha sucedido este fin de semana, pero de lo que se va a venir, de lo que seguramente generará, obviamente, la polémica y el debate correspondiente. Ha sido un placer tenerla en esta mañana. Le deseamos una muy buena jornada y gracias por la visita. ¿Vio que cerramos la nota y no le preguntamos por Dijab? ¿Vio? Ese es otro tema, ese es otro tema. Nos hemos mantenido. Pero me parece que esto vale la pena en este momento, a darle todo el énfasis y todo el entusiasmo, porque tenemos que sacarlo este año. Gracias, Beléla. Yo le dije cuando hablé en Buenos Aires, yo lo quiero ver todavía. Entonces, no me queda mucho tiempo.